Comenzamos con el recorrido. Bueno, primero que nada agradecer a todos. Agradecer una vez más también por invitar, por conocer, compartir. Cada encuentro viene de artistas diferentes y uno aprende, se lleva mucho. Ya es la segunda o tercera vez que Lynch me manda el mensaje. Es como un abrazo, algo muy simbólico dentro de los artistas que estamos acá, locales. Saber que hay gente que hace toda esta movida y que trae gente de otros lados, que genera una especie de familia entre todos. Eso compartido es como único, es muy valioso. Yo creo que dentro de todo este evento y toda esta movida, lo más valioso que es, es lo que nos llevamos y nos enriquece a nosotros. Del otro artista, de la familia, del vecino que brinda la pared, que nos brinda la comida, del hombre del negocio que nos trae una botella de agua. Es algo todo muy colectivo y la verdad que es un esfuerzo enorme que hicieron. Así que nada, les agradezco de vuelta. Es como mantener el arte a flor de piel ahí, nuestro arte, por lo que a nosotros nos gusta. Bueno, así que nada, agradecidos por eso. Acá en la obra. Bueno, es como que transmite también un poco de eso, es el brazo que nos une a nosotros, dentro del arte, dentro de la pintura, dentro de los murales, a la gente de acá local, que lo une al río, que lo une a la naturaleza, a los músicos que tocaron, a los músicos de la voz, a Víctor, pero es como que estamos todos unidos y es como una especie de abrazo y nada, es como simbolizar un poco eso. Siempre meto pájaros, siempre meto aves, es como que estamos conectados también con la naturaleza del río. Nada, yo creo que hay un lazo de sostén para todos. Después de este año de pandemia, me parece que llegar a esto de vuelta es como remontar y decir, chau, no nos soltaron. No nos soltaron y no nos soltamos tampoco. Así que, nada, un aplauso por eso y gracias. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy bien! Me voy acordando cosas. No, bueno, me gustaría también compartirles y contarles que todas obras son donadas, los artistas no cobran, donan sus obras, igual que la organización, igual que todos los que estamos alrededor de todo esto. Entonces, esto es un acto de amor, simplemente. Y también, bueno, hay otro artista de la grilla que no pinta, pero es el que registra todo, que es Nicolás, que vive acá a 20 metros también. Tenemos la dicha de estar juntos y trabajar juntos. Así que, bueno, un aplauso para Nicolás. ¡Bravo! 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 Virginia y Beto, artistas locales también y bueno, artistas visuales nos trajeron esta propuesta diferente, formato y todo diferente y la verdad que bueno, hermoso y salud por en primer lugar agradecer que nos hayan dejado intervenir, porque es algo muy lindo, la verdad que yo nunca había estado en algo así, no sé si vos, yo no, por lo menos, la verdad que está muy bueno, todo, todo lo que se genera, compartir con todos ustedes, que la verdad que tiene un talento bárbaro, lo que se generan las charlas, conocer de ustedes, de su pueblo, de su lugar, está bárbaro. Y por otro lugar, con ella tuvimos la idea de tratar de representar acá los bichos que andan acá en la zona, un poco fue la idea de ella, charlando un día, porque yo vi una de esas acá dando vueltas, que siempre andan, cuando era chico siempre encontraba alguna, era medio mascota que estaba ahí en mi casa dando vueltas. Y el tema es más que nada hacer una descripción para que los que vienen acá, como turistas a vacacionar o a dar una vuelta, tengan noción de que por ahí no hacen mal, por lo primero que hace uno ve una víbora, agarra un palo y la quiere matar. Y a veces es una lástima porque es parte del equilibrio de la zona, contribuye a un montón de cosas, entonces, es más que nada eso, para que vean, con una pequeña descripción, por ejemplo, esta en este caso no es venenosa, entonces, por ahí alguien tiene siempre miedo del veneno, de que le va a picar y que va a morir, y esta víbora es muy grande, suele ser llegar a tres metros. Entonces, intimida, vos ves este bicho acá y te da miedo, entonces, lo primero que haces es querer matarla, o sea, entonces, con la descripción por ahí uno ayuda quizás a que se la dejen en paz, va, a vivir, más que nada. Un poco eso, y un poco está relacionado también con el ambiente del agua, que viven tanto en tierra y en agua, entonces, como todo viene con la movida del agua, es parte también un poco. No sé vos. Lo has dicho todo. Ah, bueno. Estás preparado. Sí, bueno, agradecerle a Lichi por la invitación, porque, digamos, nosotros no somos muralistas, pero vivimos acá, y bueno, él ya sabía que pintaba, él se dedica a otra cosa, él produce plantas. Sí, es una tita visual, pero hago proyectos que nada tienen que ver con este tipo de soporte, ni tanto con la pintura, entonces, está bueno, digamos, nos ha habilitado a poder, digamos, activar alguna propuesta que tuviera que ver con una problemática súper específica de ese lugar, que, digamos, que, digamos, siempre, hace rato que entre nosotros charlamos siempre de estos temas, bueno, por ejemplo, no sé, hay una trampera, uy, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos, cómo podemos cambiar esas costumbres de, digamos, este tipo de vínculo con la fauna, desde la caza, desde la captura, y bueno, intentando imaginar modos de poner en valor lo local y de poder un poco difundir, y ayudarnos un poquito por ese lado. Bueno, y estamos en este tercer video de la recorrida por los murales del Festival de Arte Público en la Boca de Monje, así que, bueno, espero que hayan disfrutado, falta uno más, que ya ahí lo estamos cocinando, y recuerden, eh, suscribirse, que por ahora no lo cobramos, apúrense, porque si no, lo vamos a empezar a cobrar. Activen la campanita, no sé para qué corno funciona, pero ustedes me activen la campanita, porque todos los youtubers dicen que activen la campanita, me activan la campanita, por favor. Eh, a ver si sale el efecto que quiero hacer. Ja. Bueno, agradecerle, yo voy a empezar agradeciendo, pues va, ¿yo? Bueno, agradecer a todos por, por este tiempo que compartimos, que, como hablábamos, la primera noche, que es un espacio en donde nos construimos, nos tomamos herramientas para seguir desde nuestros lugares, eh, creando, eh, cambiando cosas, eh, y nosotros cuando llegamos acá y pintamos, eh, la gente, la cantidad de gente que pasó y que pudimos conversar, charlar, eh, era, es maravilloso, ¿no? Y eso es algo que, como hablábamos anoche con, con uno, con los chicos, que uno a veces no toma la dimensión de, eh, de lo que es el arte o lo que, lo que uno haciendo estas cosas genera en la gente y en nosotros mismos. Y es una herramienta que, 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 que es importante y transformadora y eso es fundamental para, para cambiar y luchar por, por, por las cosas que, que, que no están bien, ¿no? Eh, y nada, muchas gracias a Lichi, a, a, a Julia, a Marlene, a Fer, a, 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 eh, a todos, a todos, eh, por, por, por esto y, y nada, muy feliz. Gracias. Bueno, no les voy a acercar mucho rato porque estoy también muriéndome de calor como ustedes. Eh, y comentarles que, bueno, desde que conozco a Lichi, a la Juli, eh, desde que se genera todo este motor de amistad y, y de personas que se cruzan en el camino con, después, bueno, Marlene y todas las amistades y familias que se van sumando. Eh, creo que se fue formando un lazo en virtud de una necesidad que compartimos fuertemente todos, que es la de generar un cambio, de luchar por un mundo mejor, de construir desde nuestras trincheras, desde nuestros puestos de lucha, entre comillas, artísticos. Otros, otros desde el, lo pueden hacer desde la ausencia, de otros, nosotros lo hacemos del arte, creo. Y cuando sale la consigna de luchar por el agua, ¿no?, de estar acá en pie de guerra para defender este recurso que lo es todo, que es, eh, indigable, indudable, que no podemos concesionar a nadie. Y, eh, me parece que, que es por ahí el camino, es por ahí acompañar de ese lado, desde, en este caso del agua, después de todas las luchas que estén dándose alrededor de nuestro país y del mundo. Porque creo que el arte no tiene que ser algo presencial, tiene que ser algo que acompañe, que acompaña la historia y que además, eh, busque transformar las conciencias, ¿no? Creo que eso es muy importante. Acá con el compa, decimos dejar esta obra, que todo significa una rebelía, para nosotros esta figura que es, tal vez, de la naturaleza, del agua, como quien quiera verla, eh, y diciendo estamos parados, paradas, paradas, eh, dispuestos a no negociar con todo esto que está pasando en esta realidad. Y, eh, bueno, nos muera más de calor y gracias por el tiempo, gracias a todos. Y, eh, bueno, nos muera más de calor.